El estado de salud de Cristian Camilo Caicedo, manifestante que cayó al vacío desde un puente peatonal en medio de unas protestas en el norte de Bogotá. De acuerdo al parte médico que emitió la clínica La Colina, lugar donde es atendido, el joven sufrió múltiples traumatismos. Desde ese momento ha recibido atención por parte de un grupo multidisciplinario de especialistas en cirugía general, ortopedia y medicina familiar. El paciente ingresó con un trauma cráneo encefálico, facial y de las extremidades. Son varias las hipótesis que se manejan sobre el incidente. Algunos testigos aseguran que Cristian cayó luego de la dispersión de gases por parte del ESMAD, pero la policía a través de este comunicado expresó lo siguiente. De acuerdo a testigos, el hombre pretendía cruzar saltando desde un costado del puente al otro costado, como ya lo habían realizado otros jóvenes. En ese intento cayó al vacío. Según el pronunciamiento de esa institución, los habitantes de calle del sector avisaron a los uniformados que se encontraban en el lugar para que atendieran el incidente. Es importante aclarar que sobre el puente vehicular no se encontraba ningún integrante del ESMAD, pues los uniformados que hacen parte de esa especialidad en ese momento estaban realizando un procedimiento de despeje de la vía sobre la autopista norte. Mientras tanto, los familiares piden que se esclarezca qué fue lo que sucedió. Justicia, que se esclarezca todo el tema, por favor. Solo queremos que se sepa la verdad. Muchas gracias. A esta hora avanzan las investigaciones por parte de las autoridades para determinar la causa de los hechos.